Las automotrices Nissan Motor, Renault y Mitsubishi Motors acordaron este jueves permanecer totalmente comprometidos con su alianza de tres vías, incluso después de la detención de su poderoso líder Carlos Ghosn por presunta mala conducta financiera. La alianza ha logrado un éxito sin precedentes en las últimas dos décadas, señaló un mensaje conjunto de los tres fabricantes de automóviles tras la videoconferencia entre los líderes de las compañías. Finanzas Nissan cubrió pérdidas millonarias de Carlos Ghosn en 2008 al director general de Nissan. Hiroto Saikawa, el de Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, y el CEO interino de Renault, Thierry Boyore, conversaron por primera vez desde que Carlos Ghosn fue detenido este mes. La falta de liderazgo está convirtiendo el problema en una lucha de poder entre Nissan, que quiere revisar la alianza para tener más voz, y Renault, cuyo mayor accionista, el gobierno francés, quiere que una persona del fabricante de automóviles dirija el grupo. Ghosn fue destituido como presidente de ambos fabricantes de automóviles japoneses, pero sigue siendo el director general y presidente de la francesa Renault, tras el arresto del poderoso ejecutivo en Tokio el pasado 19 de noviembre. Nissan cree que la estructura de la alianza actual no es igual a su mayor accionista Renault. El gobierno francés tiene una participación de alrededor del 15% en Renault. A pesar de que Nissan ha contribuido alrededor del 50% de los ingresos netos de la automotriz francesa en los últimos años, Renault posee una participación del 43.4% en Nissan, que posee una participación del 15% en su par francés pero sin derechos de voto, y un 34% en Mitsubishi Motors. Alargan detención de Carlos Ghosn, presidente de Nissan Ghosn, despachado inicialmente por Renault en 1999 como parte de un capital de amarre entre las dos compañías para salvar a Nissan de la quiebra, fue la pieza clave del complejo tripartito. El rival más pequeño Mitsubishi suñó al grupo en 2016.Según el acuerdo existente entre Nissan y Renault, el fabricante de automóviles francés decidirá el CEO, director general, y el presidente. Ghosn había estado buscando una fusión completa de los tres. Antes de la reunión del jueves, el ministro de finanzas francés, Bruno Lemaire, reiteró el martes en la televisión que es deseable que la alianza continúe dirigida por una persona de Renault. También lee, acciones de Renault se desploman por detención de Carlos Ghosn fue arrestado la semana pasada por reportar una remuneración menor a la designada por alrededor de 5 mil millones de yenes, 44 millones de dólares, durante cinco años, aunque recibió casi 10 mil millones de yenes durante ese periodo. Greg Kelly, ex director representante de Nissan, fue arrestado junto con Ghosn bajo sospecha de conspiración.